Hola, buenos días, soy el profesor Arturo Jaque Rojas, que junto con la profesora Juliana Arianna estamos encargados de hacerle estudios sociales a los terceros niveles, ella al tercer año de A y yo al tercer nivel B, de la tarde y noche respectivamente. Ahora estamos en la guía número 5, el módulo se titula El desarrollo histórico de Occidente y cambios sociales en el siglo XX. Seguimos trabajando en la unidad 1, Cronología de la Historia de la Humanidad. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para esta guía? Son dos principalmente, reforzar los contenidos que se han tratado en los días anteriores. También hacer una comparación con una línea de tiempo de la historia de Chile. Y luego establecer una relación entre la línea de tiempo mundial, por decirlo así, y la línea de tiempo de la historia de Chile. Dicho de otra manera, como señalan ahí en la guía, línea de tiempo y las edades de la historia universal. ¿Cómo tienen que resolverlo? Tienen que leerlo de forma atenta y concentrada. Luego tienen que responder las preguntas que están planteadas y pueden consultar las guías anteriores para acercar información, ¿ya? Ahora bien, en el inicio nos vamos a plantear lo siguiente, que ustedes tienen que recuperar información de los contenidos que se han tratado en las guías anteriores. La 1 se refiere a lo siguiente, tienen que establecer una relación entre los conceptos de prehistoria e historia, según lo que ustedes han estudiado y analizado en las otras guías. Y tienen que preguntarse usted de misma qué etapa están viviendo, si es una etapa prehistórica o histórica y por qué. Luego, tiene que pensar en lo que estamos viviendo hoy día a nivel país y mundial. ¿Por qué, según los contenidos tratados en las guías anteriores y su propia reflexión, también la pandemia de coronavirus o COVID-19 puede ser considerada como un hecho histórico? Enseguida, le presentamos algunos elementos que son heredados de antiguas civilizaciones y que cambios más, cambios menos se siguen usando hoy día. Ustedes tienen que identificar cada elemento, es decir, qué elemento es, su nombre, ¿verdad? Qué civilización lo desarrolló, lo inventó, etc. Y cuál es su utilidad actual. A continuación, ustedes van a encontrar un solucionario, que es donde la respuesta que ustedes hayan desarrollado, la van a poder comparar, ¿verdad?, con la respuesta que se espera que ustedes puedan dar, ¿ya? Y eso equivale a todas las preguntas formuladas. Enseguida, ¿verdad?, se presenta una línea de tiempo de la historia universal, donde están las edades de la historia universal. Y una línea de tiempo que corresponde a la historia de Chile. Ustedes tienen que mirar una y otra y establecer relaciones o comparaciones según corresponde, ¿ya? Luego también van a encontrar un ejercicio complementario para que puedan transformar un poco en la relación que existe entre la historia de Chile y la historia universal, ¿ya? Y al cierre, ustedes tienen que desarrollar una actividad de síntesis. Tienen que seleccionar siete ideas, las siete ideas más importantes que ustedes hayan podido identificar del texto y con eso ustedes hacen un esquema, un resumen, un mapa conceptual. Ustedes eligen la forma de ordenar la información, ¿ya? Pero con siete ideas, las más importantes que ustedes hayan seleccionado. Si tienen alguna duda, pueden dirigirla a los siguientes correos. Y en los links que salen a continuación, ustedes lo pueden consultar para profundizar un poco en la información. Eso es. Gracias. Saludos. Que les vaya bien.